Hay dos cosas que son las más características, en mi opinión, que me dicen inmediatamente Phantasy Star. La primera es ésta. Y la segunda es la misión de emergencia que vamos a hacer ahora. Pero no podemos tener lobby sin música del carnaval. Hace tiempo que no teníamos el festival, efectivamente. De hecho, no puede ser que, como hace un año que salió ya el juego este en América y etcétera, ¿no empezó el primer evento? ¿No fue el carnaval? ¿No salió la música del carnaval ya para empezar? O no sé, es que como dura tanto tiempo el evento este y siempre está la música del carnaval, que además está exageradamente alta la música del carnaval en el lobby y todo eso se te mete en la cabeza muchísimo. No me acuerdo si es una versión americana, pero como la versión japonesa, ocho años de juego, ocho años de la música del carnaval, pues es súper rayante. Pero bueno, vuelvo a ser Fighter, por cierto. Hace tiempo, la otra semana, no hicimos Phantasy Star, evidentemente. ¿Empecé con Chie, con este evento? ¿Puede ser? No sé, siempre hay música de carnaval en todo momento, o sea, que no es nada nuevo. Siempre hay música de carnaval, no puedo pensar en el lobby sin música de carnaval. Pero bueno, la semana pasada no hice live stream ni hace dos semanas, me parece que fue, porque es que las autorizaciones tampoco eran muy interesantes. Ahora sí lo son, porque tenemos, aunque la música de carnaval lleva ya dos semanas, pero bueno, dos semanas rayando la cabeza. Ah, dos cosas. Esto creo que no lo llegué a mostrar. NPCs del Phantasy Star Online han aparecido en el lobby con misiones, que he hecho ya las misiones, excepto que ésta se puede repetir, por eso... Pero bueno, está Ash, Kyrek y Rayrin Rico. Aunque Ash y Kyrek, en realidad, a partir de hace un tiempo, básicamente son los nombres genéricos de Humano, Hunter y Cast... Hunter. Pero bueno, ahora cuando hacen vídeos, cuando se han puesto vídeos del Phantasy Star Online 2, New Genesis y cosas de esas, los personajes se llaman Ash, Kyrek, Rupika, que son los nombres típicos de los NPCs. Pero bueno, tiene una lista de nombres que sacaron de los NPCs genéricos. Pero bueno, son los del Phantasy Star Online original, Phantasy Star Online 1, o 1 y 2, si jugasteis en la GameCube, pero vamos, Phantasy Star Online original, y... Eh... Tienen... Bueno, hay una misión limitada, que es bastante buena, que a lo mejor voy a hacer, pero es que se me había olvidado que no había hecho esta misión en directo, pero no es la misión de la que estaba hablando, pero la misión que... Aunque esta misión también es muy característica, que se llama Mopop, que es un nombre de misión que suelen tenerlas, que solía tener una de las misiones del Phantasy Star Online original. De hecho, todas las misiones que traen estos NPCs, tienen nombres de misiones, y es un detalle, de las misiones del Phantasy Star Online original. Por ejemplo, bueno, Battle Training no. Ok, esta, esta luego la vemos. Pero, Dangerous Deal with Black Paper, era una misión de historia, que además no salía Kirek, que te da el camuflaje de las All Bannies, que era su arma, que eso es importante. TTF, por amor de Dios, el puñetero TTF, no lo habré repetido una misión más veces jamás, en toda mi absoluta vida, pero era la misión donde se farmeaba más rápido experiencia en el Phantasy Star Online 2. Es en el Phantasy Star Online. Quien haya jugado al Phantasy Star Online sabe que es TTF. Towards the Future, que es la misión de farmear. Que era básicamente una sala pequeña de enemigos, jefe. Una sala pequeña de enemigos, jefe. Una sala, y te enfrentabas a los cuatro jefes principales de la historia, y por eso era la forma más rápida de spamear el jefe final una y otra vez, básicamente. Y esa misión la hacía todo el mundo millones de veces, y a mí ya me aburría, y me buscaba otras para hacer. Y había misiones muy buenas, pero bueno. Enrico tenía Secret Delivery, también era otra misión, y Respect It Tomorrow también. Estos son nombres de misiónes. No me acuerdo exactamente qué era esta misión, pero estoy seguro que la he visto Respect It Tomorrow. No estoy seguro. Pero estos son nombres de las misiones. Pero bueno, te piden en realidad hacer tontunas. Te dan camus, lo cual es bueno, pero te dan... recoge cosas, mata enemigos, son misiones un poco tontunas. Pero, te dan las tarjetas de los NPCs estos, así que eso es bueno. Aparte, que se me olvidé decir, hay una misión limitada nueva, que son... con las canciones, con la música del Phantasy Star Online original, que es 10.000 veces mejor que esta. No, precisamente, que a lo mejor la que está sonando, que es el Carnaval, que esa siempre es buena, pero, en general, prefiero la música del Phantasy Star Online 1 o del Phantasy Star Online 2. ¿El Phantasy Star Online 2? ¡Uh! La música es dinámica o no sé qué. Yo no quiero música dinámica. Yo quiero que sea a tope siempre. Y ya está. ¿Qué recompensas estaban aquí? La verdad es que no he hecho la misión mucho. He conseguido... esta misión te da bonificaciones para misiones de emergencia. Hacer muchas veces esta misión. Tengo el bonus al máximo, pero aún así, ¿no? Me da la impresión de haberla hecha muchas veces. Tampoco me han dado muchas recompensas en ellas, la verdad. Luego, a lo mejor, la hago. Ah, están las Fall. La Ritter's Order creo que la tengo, pero creo que no me la dieron aquí. Pero esa arma es buena. Resonan. Genon. ¡Oh! Pueden dar las... Pueden dar el launcher y... Y esta lanza. Estas dos armas me encantan. Son del Phantasy Star Online 2. Perdón. Phantasy Star Online Episodio 3, el que era de cartas. Y eran las armas que utilizaban el jefe final. Que, de hecho, si no estoy equivocado, son los brazos de Dio Junar o Junial aquí, en este juego. Y tengo el... me han dado el launcher. No en esta misión. En la misión que va a haber ahora después. Dentro de un poco más de 15 minutos. Pero yo quiero esta lanza. Esta lanza es cojonuda. Lanza ondas al atacar. Es muy buena. Básicamente, no quiero esta lanza para usarla ahora mismo. La quiero porque me gusta el diseño. Y para llevármelo a New Genesis. Que, hablando de New Genesis y antes de que empiece la misión de emergencia, tenemos un ratico para hablar. Luego hago esta misión, que se me ha olvidado mostrarla en cámara y es interesante. Es básicamente zonas como del Fanta Star Online original. O sea, bosque, cuevas y todo eso. Minas, pero con música del Fanta Star Online original. Aunque las misiones y el tipo de misiones que hay que hacer realmente no tienen mucho que ver. Pero bueno. Y enemigos tampoco, porque te meten enemigos del episodio 6 y del episodio 5 y cosas así. Pero bueno. Lo que pasa es... No, me encanta esa lanza. Esa lanza es muy buena. O sea, creo que sacrificabas vida e interrogación, no me acuerdo. Pero lanzas... Creo que es con un ataque normal nada más. Pero lanzabas unas ondas así como malignas y estaba chula. Yo básicamente estoy buscando armas para que me guste el diseño. De hecho, las armas que me he hecho ahora mismo con Fighter no es que sean las mejores armas para nada de este juego. Pero son armas que me gustan y se van a poder traspasar luego al New Genesis. Lo único que se van a convertir en armas de 4 estrellas y ya veremos que ocurre con los afixes y las ventajas y todo el rollo. Pero bueno. Pero es que me gustan las pasivas que tiene este arma. Estas dagas lanzan también proyectiles desde lejos. Cosas así. Esto roba vida a un puñado. Además que es una motosierra doble. O sea que por qué no. Bueno, pero no sé. Y cuando digan a ver cómo va a ocurrir el traspaso de un arma del Phantastar Online 2 al New Genesis, me gustaría coger algunas armas que me gustan los diseños y pasármelas. Porque lo que sí que han dicho es que las armas de 15 estrellas van a pasar a ser 4 estrellas. El único problema es que, o sea, la única cosa es que 4 estrellas va a ser la máxima rareza en Phantastar Online 2 New Genesis al empezar. Y han dicho ya que se van a poder mejorar armas de rango. Por lo tanto, este arma de 4 estrellas luego podrá ser 5, 6 o lo que sea. Y lo mismo. Puedes coger un arma de una estrella y subirlo de rareza. Vamos. Lo cual a lo mejor van a haber algunas armas con pasivas chetas en este juego. Que depende de cómo las introduzcan en New Genesis. Podrían estar bastante chetas. Pero bueno. A lo que vamos. Hablando de New Genesis. ¿Por qué te has minimizado? Aquí estás. Han anunciado. Hoy. Ay Dios. El puño ese de la mano de Dios me lo voy a tener que hacer también. No creo que solo introduzcan en New Genesis. Está demasiado cheto. Lo que tenemos es beta global dentro de un mes. El día 14 de mayo. Y eso es bueno. Lo han anunciado justo antes de empezar yo esto. He tenido que decir. Hostias. ¿Y esto? No me lo he leído. De hecho. Pero lo único malo es que la plataforma es Microsoft Store. La parte buena es que tengo instalada la versión de Microsoft Store del Funt Star Online 2 también. Aunque esto tendrá su propio lanzador. Imagino. Y hay que utilizar una aplicación que no he utilizado en mi puñetera vida. Así que tendré que mirar cómo va. Pero básicamente el periodo. ¿Cuánto va a ser? Dos días. Imagino que esto es un fin de semana. Calendario. Resuelve mis dudas. Supongamos que es el... Efectivamente. Empieza... El 15 y 16 es fin de semana. Es sábado y domingo. Así que... Tenemos beta cerrada. Y estos son horarios europeos. Lo cual es bueno. Traducirlo. Si miráis la página esta seguro que pondrá los horarios en vuestra región. Pero el único problema es que este periodo tiene un número limitado de aplicantes y solamente se... Y lo van a entregar el que primero llegue al primero que se lo dan. O sea que habrá que meterse a las 7 de la tarde en la aplicación esta que no he usado jamás para intentar aplicar a la beta esta cerrada. A ver si me la dan. Si me la dan lo probaré evidentemente el New Genesis. Pero me tendría que poner una alerta o algo así. A partir del 21 se puede... Se pueden empezar a registrar. Pero por lo visto son números limitados. No sé cuánta gente meterán. Intentaré por Dios a ver si puedo entrar a la beta esta. Porque si no estoy en la beta ¿Cómo voy a poder meterme con seca con las cosas que no me guste que hayan hecho? Aunque la verdad es que la beta imagino que será como la japonesa. Supongo que será muy limitado. O sea que... Tampoco creo que saquemos demasiado... Demasiado en claro. Pero bueno. Imagino que será muy limitada. No sé exactamente. Vamos a... Probar. Si consigo entrar bien. Y si no pues ya cuando salga el juego. Aunque imagino que harán alguna beta abierta eventualmente para probar servidores. O eso deberían hacer. Pero es SEGA. Vete tú a saber. Ah por cierto. Misión de emergencia ya está. Pero no se va la música. El carnaval sigue. El carnival no se va. Me tengo que apuntar a lo de Xbox Insider. Luego lo hago. O sea como hasta el 21 tengo tiempo. Pero luego a ver si me acuerdo hoy. Y me registro en la historia esa. Para que me den lo de la beta y esas movidas. Eh... Porque eso. Que nada más. Realmente ha habido poquita novedad. Luego haré la misión esta. Han metido una misión que es de... De modo ultimate. Que es enfrentarse a... Básicamente el jefe final de nuevo. A la parte... A la parte pequeña del jefe final. Que he hecho una... Una ronda nada más. Y se puede hacer 10 veces por día. Como... Como... Básicamente como Masquerade. Como Masquerade. Pero en... En versión... ¿Cómo se llama? Solín. O no sé cuántos. El jefe final. Sodem. Creo que es Sodem. El jefe final. Sodem. Pues casi. Eh... Nada más. Falta esperar 10 minuticos. Para hacer la misión esta. No quiero hacer la misión limitada. Porque no me va a dar tiempo. Podría. Hacer. En Japón es Sodem. Es Sodem. A mí me parece que aquí ponía Sodem. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a cambiar de personaje. Me da tiempo a hacer un Sodem de esos. A lo mejor con... Luster. Porque ahora estoy de Fighter. Y la verdad es que es muy cansino luchar con Fighter. Contra el jefe de ese. Se mueve mucho. Pero a lo mejor con Luster. Que está muy cheto. Podemos. Aunque no lo he probado. De hecho no me enfrento al jefe final nunca. Nada más que usar el Fighter. Con Luster. Pero me ha hecho la... La Cloud. Que creo que no la tenía. Las armaduras de este personaje evidentemente son... Peorcillas. Pero no son decentes. Ay mierda. Se me ha gastado... Los buffos. Bueno. Da igual. Voy a tomarme el árbol de daño. Oh dios. No tengo... No me he metido con este personaje nada últimamente. No tengo... Nada de boost diario. Es que no me he metido. Da igual. Que es lo peor que puede pasar. ¿Viste el revamp de la SOP? ¿Y el sistema de FUN? No. ¿El qué? Explícate porque no lo he visto. Es que como notas del parche esta semana no han sacado. He intentado mirar en las tiendas que no haya cambiado nada. Pero no me he enterado si ha cambiado algo. ¿O te refieres al New Genesis? Voy a enfrentarme a este que sea lo peor que puede pasar. ¿Van a quitar los tickets de la SOP? Ya, pero eso ya se sabía de antes, ¿no? No tengo que tomarme nada más. Te voy a tirarme shift y de van. Segundo piso. Aunque bueno, la diferencia entre pisos no es mucha. Intentaré hacer este tío rápido. Si me mata, a lo mejor lo dejo porque va a ser la misión de emergencia. Pero bueno, la misión de emergencia, que al final con la tontería no lo he dicho. Es... Es Fire Swirl. O aquí como lo han llamado... ¿Cómo demonios han llamado esta misión? Da igual con quién hables aquí, no sé, el jefe final de verdad. ¿Me he tirado shift y de van? No, ¿qué estoy haciendo? Hace tiempo que no juego, la verdad, es que con Luster. La verdad es que me hice el arma con Luster. ¿Y no he vuelto a jugar con él? ¿Qué es lo peor que puede pasar? No me acuerdo mucho de los movimientos, va. Lo del Funescrash japonés no lo he visto. Eso decírmelo porque no lo he visto. ¿Cuándo lo han dicho? Porque no me he enterado. Lo curioso es que... Es Sodam. Vale, pensaba que era Sodem. No sé por qué le he puesto una E. Pero... Este tío mete hostias como panes. Intentaré esquivarlas, pero no prometo nada. Lo malo es que no tengo muchísima vida, pero es que mis armaduras no son lo super mega ideal. Pero técnicamente es mi tercer personaje, aunque la verdad es que al Phantom llevo sin usarlo un huevo de tiempo. El Luster, por lo menos como está roto, sí lo he usado más. Además que puedo utilizar el botón automático, lo único que hay que preocuparse es de hacer los ataques justo a tiempo que te da mejor voltaje, me parece. Y además el ataque se mejora, pero poco más, realmente, bueno, sí, de vez en cuando me preocupo en hacer esto para subir y a veces hago ciertos ataques. No sé yo particularmente, pero normalmente tiro de automático, lo único que mido es los tiempos. Poquito más, pero si es que no le hace falta. Mira los daños que hace, es absurdo. No tiene ningún tipo de sentido esta clase. Espero que el New Genesis nivelen un poco las cosas, porque macho, cuando empezaron a sacar clases avanzadas, se les fue la perola. Además de avanzadas, tenían poco porque cada vez las iban haciendo más fáciles de manejar. Vas a hacer el bien tecete, ¿verdad? Podría aprovechar que tirame si te de van, pero a tomar por culo... Me he cambiado mal de arma. A tomar por culo... ¿Eh? ¿Cómo? ¿Pero si estoy? Bueno, da igual. Si mira, aunque supuestamente no debería poderme mover, Luster puede moverse, ¿por qué? ¿Por qué no? Pero no sé cómo me ha dado hasta detrás de la piedra. ¡Uh! Ahí te va a doler. Dios mío, espero terminar antes de cinco minutos. Que... La misión de emergencia viene. ¡No! Odio a los jefes. Y por Dios, que no se pierda el objetivo del enemigo al que estás mirando. Sería un detalle también. En New Genesis. Nada más que pido esas dos cosas. Que intenten liberar las clases un poquito. Y que cuando fijas un objetivo, que de repente porque el jefe cambia de fase o lo que sea, que no pierdas el objetivo. No es gilipollez. Y que no tengan 27 sitios para apuntarles porque sí, sin que aporte nada ya que no se le pueden romper partes del cuerpo ni nada. Es que yo no entiendo por qué algunos jefes tienen para apuntar a varios sitios si es que no vale para nada. Nada más que sirve para que apuntes a un lado, intentes cambiar, apunte a otro sitio que tampoco es importante y sea muy frustrante. Por eso hay mucha gente que utiliza el apuntado manual. O sea, la cámara está en tercera persona porque es que a veces esto apunta donde le sale de los huevos. Y es lo peor del juego. Yo ya digo, el botón automático es bueno. En la clase sabrá lo que se hace. ¿Para qué voy a molestarme? O sea, sé lo que hace cada ataque, pero realmente... El automático es bueno. Si estoy cerca y veo que el jefe no va a hacer muchas tonterías, hago el ataque este porque quita un huevo. Pero por lo general con... A lo mejor que estaba muy pegado al cristal y por eso antes me ha dado. Es que no hace falta ni tener elemento en el arma, macho. Es que es absurdo. Este jefe es débil a fuego y hielo. Que yo creo que no tiene que haber nadie en el servidor que tenga armas de fuego y hielo. Porque ¿quién tiene debilidad a fuego y a hielo? Yo, si este jefe normalmente tiene debilidad a la luz. Pero como Luster ignora los elementos, que por cierto en New Genesis creo que no van a tener elemento a las armas. Lo cual pierde un poquito. Llevan teniendo siempre elemento a las armas toda la vida. No, no estoy pegando. Tendría que estar pegando. Aunque la verdad es que no sé si le pegas ahí arriba sirve para algo. No lo he intentado. No te muevas, hombre. Ahora, necesito que te vayas muriendo prácticamente ya. Te quedan cuatro minutejos. Me harías un favor. Tengo que cambiarme con otras clases a este mag. El mag este da PP y es bastante valioso. Te he debilitado ya tres veces, ¿no? Tendrías que estar a punto posiblemente. Vamos, por favor. Lo que no sé si este jefe luego tiene más... O sea, cambia algo el combate. Porque por ahora este jefe es exactamente igual que lo que te enfrentas cuando te enfrentas al jefe final. Incluso cuando te enfrentas en la historia, ¿eh? Que también te enfrentas a él. Por ahora no he visto que tenga ningún ataque nuevo ni nada raro. Lo único que tiene nivel 102 que... Pues bueno, tiene ligeramente más nivel que el 100 que no aporta nada. Van a sacar la versión japonesa por cierto una versión del jefe con nivel 200 por algún motivo. Vale, ya está muerto. Madre mía, las clases estas están chetísimas. Lo con fighter, que además me cuesta mucho llegar al punto débil ya que no tiene saltos así muy altos. Tardo el doble. Es ridículo. Qué tío más cansino que se mueve más que los precios. Y hemos llegado justo a tiempo para la misión especial. Mira que bien. Esta es una de las novedades de hoy. Pues mira, me meteré con Luster que está rotísimo. Lo único... Es que voy a volver a cambiar de personaje por enfrentarme con fighter. Aunque fighter la verdad... Es que como utilizo doble sable y creo... Torbellinos a mi alrededor... Es un poco caótico de ver. Pero es lo peor que puede pasar. Luego hacemos... Luego hago la misión esta del Mopup Nightmare... ¿Cómo se llame? Y ya está. Y voy a coger... Voy a ir a la alianza y voy a cambiar el buffo por el de... Por el de Ravidrop. Hunter Etoile siempre es divertido. Hacerse porque eres inmortal. Tienes 70% de reducción de daño por parte de Etoile y no sé cuánto... Ah, mira, Rafa está aquí. Y no sé cuánto de reducción de daño también por Hunter. Aparte que es imposible morir. Es imposible. Esa combinación está cheta. No hay huevos a morirse. Voy a ver si entro antes para tirarme buffos que no sé si me lo acastarán. Esta misión, por cierto, es súper espameable. Pero bueno, se me ha olvidado decir qué misión es. Aunque es que se me olvida exactamente el nombre que tiene. Porque usualmente esta misión es... Dios, tengo que... Cosas de intentar hacerme las armaduras. Tengo hecha una armadura, tengo hecha una cloud ya. Pero me dieron una segunda cloud. Esta la tuve que comprar yo por mi cuenta. Y no tenía suficientes objetos para hacérmelas. Me la he dejado preparado. Así que ya solamente me queda transferir a fixes y cosas. Pero bueno, que... Tiempo al tiempo. De todas formas, seguramente cuando llegue New Genesis van a modificar todos los afixes que le ha puesto la gente. O sea, que yo qué sé. La misión empieza ya. Y se llama... Swirling Inferno on the ArcShip. Más conocido como... ArcShip Fire Swirl. Porque... En Phantastar Online, original. Y de hecho, creo que en Phantastar Universe también. Aunque... Esto lo tengo que comprobar. Porque no me acuerdo. Creo que sí. Y creo que en Phantastar Portable... En casi todos los Phantastar siempre ha habido esto. Escuchar. Burning Rangers. Era una misión que en Phantastar Online se llamaba... ArcS Dome Fire Swirl. Y aquí... Perdón, ArcS Dome no. Central Dome. Porque había un área del juego que era el Central Dome. Y aquí... Era ArcShip Fire Swirl. Porque es básicamente la misma misión. Era una misión en la que había fuego. Phantastar Online era buenísimo. Porque con muy poco hacían mucho. Tenían que aprovechar... Reutilizar... Efectos y reutilizar cosas. Y básicamente ponían que había gente que había sido atrapado por un incendio. Básicamente. Y tenías que rescatarlo. Y esto es referencia... Esto es homenaje... A Burning Rangers. De hecho, la música que suena... Es la original, me parece. Es la versión japonesa. De... De la canción de los Burning Rangers. Que es buenísima. Es cojonuda. Ah, y por cierto. Esta misión dan bastantes objetos de 15 estrellas. Me han soltado dos. Ya. Y la he hecho una vez. O sea, la he hecho una vez las veces que se pueden hacer. Que han sido cinco. Porque esta misión es súper rápida. A ver si aparecen... De hecho... Cuando entras a esta misión te dan este arma. Que son unas pistolitas... De agua. Para apagar los incendios. También... Había un extintor. Pero eso no te lo daban. Me parece que tenías que conseguirlo. Eh... Mira, me acaban de dar una de 15 estrellas. ¡Guau! ¡Qué rápido! Y que folla. Ahora veré lo que es. Porque como tengo los objetos de que me den las armas sin descubrir que son... ¿Qué demonios? Me ha dado una vida a Partizan. No sé lo que es. ¡Uh! ¡Oh, Dios mío! Son unas dobles. Son unas Dual Blades. Hay un arma especial de esta misión. Que son como unas Dual Blades de fuego. Que si me la han dado va a ser mucha folla. Por Dual Blades quiere decir Soarin Blades. Que era el nombre que le han puesto. Porque a lo mejor tiene algún pequeño sentido ese nombre. Para Bounzer. Pero en cuanto salió de Toil perdió el sentido el nombre de ese arma. Pero vale. Son Dual Blades. Son espadas dobles. Duales. Pero lo importante es esta música. Haciendo misiones aquí. Siempre ha habido misiones. Como ya digo en todos los fantasy. De... Con esta música. Es un juego de la Sega Saturn. Que era de bomberos espaciales. Futuristas raros. Que tenías que apagar incendios. También es rescatar a la gente. Que básicamente la idea era esa. Rescatar a la gente. Y yo no sé si es que el equipo de... Que trabajó luego en Phantasy Star Online. O lo que sea. Estuvo. Tenía. Estaba metido en la producción de ese juego. En la creación de ese juego o algo. Porque creo que... Tengo que comprobar Phantasy Star Universe. Pero me suena que había una misión de Burning Rangers. Siempre ha habido alguna misión de Burning Rangers. Es súper típico. De hecho. Esta fue prácticamente una de las primeras misiones. De Phantasy Star Online 2. De las primeras. Y no ha vuelto hasta este año. De hecho. Esta versión. Esta misión. Por fin. Es... Es la misma misión que han metido hace apenas unas semanas. En Japón. O sea. Es súper nueva. De hecho. Han hecho una versión nueva de esta canción. Y... Y es cojonuda. Lo importante es que haciendo misiones te pueden dar el disco de música para poner en... En la habitación. O en la alianza. Así que quiero conseguir el disco de música. Me han dado otro disco de música que es otra canción del juego. Pero no es la que yo quiero. Y ya no es el tema principal. Y es una lástima. Pero ya digo. Esta misión es tan característica. De Phantasy Star Online 2. De Phantasy Star en general. Hombre. Phantasy Star los... Cuatro primeros evidentemente no. Que eran de... Antes de que saliera Burning Rangers. Pero... A partir de Phantasy Star Online es tan... Tan... Tan ligado. Mira. Supuestamente tendría que estar apagando esto con las pistolitas. Pero realmente creo que se puede apagar con cualquier arma. Metiéndole tolinas. Pero bueno. A lo mejor te quemas un poco. Pero da igual. A ver si... No sé si dropean las cosas o te las tienen que soltar como recompensas. Quién sabe que se está muriendo 100.000 millones de veces. Que tienes nivel 100 campeón. Pero es... Ya digo. Es tan característica. Que haya misiones con esta música. Que en el último live stream de la versión japonesa del juego. En la parte del merchandising y todo eso. Que suelen hacer. Van a sacar en Japón. Si no lo han sacado ya. Un disco de música. De Phantasy Star Online 2. Oficial. Disco de música de Phantasy Star Online 2. Que son solamente versiones de esta canción. Que es de un juego de la Saturn. Es cojonuda. La versión en inglés... No. Prefiero la versión japonesa la verdad. Pero creo que hay discos de la versión en inglés. De la versión japonesa. De una nueva versión que han sacado. Que es un poco más... Jazz. Un poco más... Light. Pero bueno. Pero es ridículo. Yo lo había anunciado y digo. No me lo puedo yo de creer. Vamos. Un disco de Phantasy Star Online 2. Que solamente hay versiones de esta canción. Es ridículo. Pero me encanta. Y esta misión es hiper rápida. Así que... Otra vez. Si a lo mejor hay un PSB Burst. La gente suele poner... Para formar parties. Y no, no. Yo lo que voy buscando aquí no son objetos raros. Aunque a lo mejor me han dado un objeto raro que está bastante cheto. O sea, de 15 estrellas es. Y puede que sea una que mola un huevo. Pero... Yo necesito esta canción para mi habitación. Y para la alianza. Y para todo. Aunque creo que no se va a poder llevar los discos de música de la habitación. De hecho creo que está confirmado al New Genesis. Pero eso me parece un error. Necesito Burning Rangers en New Genesis también. De hecho... Si no recuerdo mal... En Phantastar Online... No solamente era la música de un par de misiones. Porque no solamente de una misión. Había otra misión que tenía esta música también. Había dos misiones en Phantastar Online. Dos con esta música. No solamente eso. Había una tienda de un NPC que podías intercambiar... Me parece que eran Photon Esferes en su época o algo de eso. O Photon Drops. Que eran más raros conseguir que aquí. Por discos de música. Y estaban... Una canción de Nice Into Dreams. Había una canción de... Estaba el tema de Sonic, del Sonic Adventure 1. Que esa canción la ponía mucho. Pero era un objeto que se podía utilizar en cualquier momento. Lo que pasa es que era consumible y lo gastabas. Y creo que también estaba esta canción. Y molaba mucho porque... Toda la parte de 4 lo escuchaba. La canción que ponía alguien. Me encantaba poner canciones de forma aleatoria. Sin avisar. Sin venir a cuento. Porque jugaba con gente online. Y era como... Ah, no sabía que podía ser el diamos aquí. Pero bueno. Salen aquí todos los enemigos de fuego. Sale el pájaro de fuego. Sale el diamos. Salen todos los de fuego. Es ridículo. Lo malo es que justo como para la misión de Ultimate tendría que hacerme un arma de hielo macho para esta misión. Pero me parece a mí que no. De todas formas, los enemigos son bastante debidillos. 96, 91 de nivel. O sea que... Tampoco es que te vayas a morir aquí mucho. Aunque la gente estaba palmando antes. No sé cómo. Fantasy Stars... O sea, leo el chat de vez en cuando. Pero como comprenderéis... Ahora mismo... Fantasy Stars... A ver... Hay... Buena pregunta. Estarías. Fantasy Stars 1, 2, 3... El 4... Que esos son... Que esos son... De... Mega Drive... Y de... Y de la Master System, el primero. Luego ya sacaron... Luego ya sacaron... Luego ya sacaron Fantasy Stars Online, ¿verdad? No hay nada entre medias raro. Sacaron alguna colección para Play 1 o Play 2 o algo así. Que eran los... Tres primeros o los cuatro, pero Fantasy... Con mejores gráficos, entre comillas. Y luego ya están... Fantasy Stars Online, Fantasy Stars Universe. Fantasy Stars Portable, Portable 2, Portable 2 Infinity. Fantasy Stars 0 para la DS. Creo que era la DS. No sé si era la DS o la 3DS. Una de dos. Creo que era la DS original. Que por cierto, no han sacado colaboración del Fantasy Stars 0 todavía, macho. En el... En este. En el Fantasy Stars Online 2. En la versión japonesa sí que hay. Y creo que no me olvido de nada más. Segura... Ah, sí. Bueno, Fantasy Stars Nova. Que duró bastante poquito. Pero Fantasy Stars hay varios. Y no sé yo si en Fantasy... Porque la verdad es que Fantasy Stars 0 lo empecé a jugar, pero no lo jugué mucho. No sé si habrá colaboración de... De Burning Rangers. Pero en el Portable y Portable 2 me parece que sí. De hecho el Portable 2 Infinity es interesante porque... Muchas de las mecánicas de este juego las empezaron ya a meter en el Fantasy Stars Portable 2. Fantasy Stars Portable 2 es bastante bueno porque... Y Fantasy Stars Portable... Porque empezaron a moverse del... Del estilo de juego del Fantasy Star... Del Fantasy Star Universe. A un poco más lo que acabaría siendo Fantasy Star Online 2. Empiezan a meter lo de cambiar de clase en cualquier modo. O sea, no. Cambiar de clase se puede en el Universe, perdón. Pero empezaron a meter que sin vocaciones... Para gente que no fuera a ciertas clases... Empezaron a meter cosas que luego... Pasivas de clase... Como las que hay aquí de... No morir de una con Hunter y cosas de esas. Su origen... Porque jugué un poquillo... Ah, me han dado un Trigger. ¿Para qué quiero un Trigger? Yo lo que quiero son discos. No habrán dado ningún disco de música, ¿verdad? Sin darme cuenta. No, padre. Esos recompensas que me acaban de dar... Ahí es como me pueden dar el disco de música. Y es realmente lo que voy buscando. Yo aquí en esta misión no quiero Rares. Yo lo que quiero es el disco de música. O por lo menos comprobar si se puede comprar luego en las tiendas y lo compro. Otra vez. No, para la Game Boy Advance creo que no ha habido ningún Fantasy Star... Salvo que sea un... Alguna... Algún... Alguna colección de los primeros. Que de los primeros realmente nada más que he jugado al 1 y al 2. Y el 2 no me lo he terminado de pasar. Y el 4 dicen que está muy bien. Pero es que quería hacerlos en orden y me quedé ahí. Ah, es party. ¿Por qué no? Por cierto, la canción de fondo puede variar. Puede que salga la versión en japonés, la versión en inglés. O una versión nueva que sacaron para... Para... Este año mismo, vamos. Para la misión de emergencia esta. Esta es la inglesa. El otro día... El otro día no. Hace un par de horas. Que es con la primera vez que ha salido esta misión de emergencia, la verdad. No me había salido la versión en inglés todavía. De hecho, como... La última vez que jugué a esta misión fue en la versión japonesa, no había versión en inglés. Pero eso fue al principio del Final Star Online 2. Cuando esta misión de emergencia era la nueva nueva. Aunque evidentemente han metido más enemigos, más tochos, claro. Cuando Super Hard, yo creo que la máxima dificultad sí eso. Solamente era una versión de la canción y ahora hay tres versiones o cuatro distintas. De las que te pueden dar los discos, espero porque los quiero. Tengo que jugar algún día. ¿Por qué estamos todos los grupos separados súper lejos? ¿Ya te has muerto? Gracias. Vamos a juntarnos. Tengo que jugar algún día a Burning Rangers. La verdad es que tiene pinta interesante. Pero como ya digo, yo creo que Burning Rangers no es más que por la canción, por la música. Porque hay varias canciones que están chulas. ¿Puede ser mi juego favorito al que nunca he jugado? Tengo que jugarlo algún día. Realmente era un bastante simple o eso parece, pero ¿por qué no? Es lo malo de la Saturn, macho. Todo lo que salió en la Saturn, básicamente, está condenado porque la Saturn estaba condenada. ¿Qué interesa la nueva versión? Me interesa la versión original en japonés, la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Aunque si hay más canciones y está Burning Ship, quiero Burning Ship. Esa canción es la mejor del puñetero juego. Creo que eran unas misiones en las que tenías que ir huyendo con la nave de un incendio o algo así, o de alguna explosión o algo así típico, no me acuerdo. Era manejando una nave, me parece. Es la música que sonaba en ese momento y es la mejor. Lo que no sé si estará en forma de disco. Es Burning Ship to take off. Esa canción es muy buena. Aunque esta también, pero vamos. Que si no lo busco en las tiendas, lo necesito. Joder, hace el ataque, gracias. Tendría que luego intentar a ver si puedo un incendio de estos. Apagarlo yo solo o la está apagando la gente con las pistolas de verdad, pero que yo sepa, no hacen falta las pistolas para apagar esto. Creo. Ah, hemos conseguido los puntos. Vale. No van a spawnear más enemigos. El primer Phantasy Star sí me lo he pasado. El segundo no, porque me perdí. Y mira que el primero técnicamente es más lioso. Algún día a lo mejor lo retomaré. Pero... Lo dudo. Por lo menos en el futuro previsible. A ver si es la versión nueva. No. La versión nueva empieza un poquito distinto y por eso se reconoce, me parece. No me entusiasma la versión nueva, pero oye. Más Burning Ranger siempre es más mejor. De toda la vida. Y es que es súper curioso que es una misión que ha aparecido tantas veces en Phantasy Star. De hecho, hay posiblemente más contenido de Burning Rangers en Phantasy Star que en Burning Rangers. A base de misiones de Fire Swirl, que han traducido mal, porque por supuesto. Porque esta traducción es lo peor del mundo. Para qué lo vamos a llamar, igual que la versión, igual que la misión de Phantasy Star original, de Phantasy Star Online original. Tengo que especificar. Quiero hacer este ataque que me da inmunidad, gracias. ¿Para qué ponerle el mismo nombre, pero cambiando? Central Dawn por... Arc Seed, que es la diferencia. Pudiéndole llamar otra cosa nueva sin mucho sentido. Pero bueno, esto... Las cosas de la traducción son cosas mías con la traducción esta, que tengo un problema grande. Y voy a tener un problema como de verdad decidan en el New Genesis llamarle al Teker Tector, porque es que es para matarlos. ¿Cómo se puede? ¿Coger a un equipo de traducción que no tengan puta idea? De lo que es Phantasy Star, y lo que conlleva ciertos nombres de ciertas cosas. Si es que lo más cachondo, es que cuando... No sé si alguien vio hace unos meses, a lo mejor ya, cuando uno de los primeros anuncios... No uno de los primeros, a lo mejor... Ya un poquito más avanzado en lo que iban mostrando del New Genesis. Que mostraron las clases de Teker y todo eso. O Tecter. Es que yo no lo entiendo de dónde se lo han sacado. Es que además suena antinatural. Lo de Tecter... Que era una transmisión de estas de los japoneses, anunciando cosas del New Genesis y a la vez traducido, a la vez doblado. Con traductores y eso. Pues no sé por qué, quién les obliga a decir Tecter y cosas así. Porque en las diapositivas, claramente, porque los japoneses son mucho de poner algunas cosas en inglés. Los nombres de las clases, en las diapositivas, estaban en inglés escritas. Y Teker, claramente ponía Teker, escrito T-E-C-H-E-R. Y nada, los dobladores, Tecter, Tecter, Tecter... Y digo, pero macho, ¿no ves que suena feo? Y además, ¿no ves que está que pone ahí, en inglés? No en canje ni en nada raro, en inglés. Tecter, no me toque el ojo, joder. ¿A quién se le ocurrió eso? Y lo más importante, ¿por qué? ¿Qué necesidad había de traducir mal? Es que no me lo sacaré de la cabeza. Es que es lo peor del mundo. ¿Le faltas el respeto? ¿Le estás haciendo un... vamos... Estás representando mal la versión japonesa y estás representando mal la saga? Que... Porque, como ya digo, en Fandestal Universe teníamos War Teker y teníamos Acro Teker. Escrito T-E-C-H-E-R. ¿Sabes? En inglés. Y no se murió nadie. Hay algunas cosas que ya digo. Esta traducción no entiendo quién, cómo ni por qué. Porque es que es raro de narices. No, mis cajas, que hay una misión de estas de romper cinco cajas azules me parece y son difíciles de encontrar. Creo que son verdes, pero da igual. Es que me parece una falta de respeto, básicamente. Y yo no entiendo por qué Sega lo permite ni muchas cosas. Hace un par de parches atrás, cambiaron el nombre de algunos objetos y creo que de algunas descripciones, porque eran objetos, porque muchos de estos objetos son referencia a Phantasy Star Online original o algún otro Phantasy Star. Súper famoso el ejemplo, Psycho One. Psycho One es un arma que lleva apareciendo en todos, todos, todos los Phantasy Star. Desde el Phantasy Star 4. Era, creo que, el mejor Kane del juego, el mejor One, el mejor Rod. Y había alguna historia para conseguirlo que... Tengo interés, por eso quiero jugar al Phantasy Star 4. Y desde entonces siempre lleva saliendo. Hay muchas armas que siempre salen en todo el juego, pues son súper guays. Pues algunas estaban mal traducidas. Y ahora han cambiado el nombre de algunas, no de todas. Las armas y objetos que están mal traducidos. Por ejemplo, mi mag. Mi mag, este mag, lo compré a posta porque es un mag del Phantasy Star Online. Es mi mag del Phantasy Star Online. Mi personaje inicial, mi clase inicial, cuando mejorabas el mag al máximo, tenía esta forma. Que además mola un montón porque es un... Un Scorpion Zete. Y se llama Nidra. N-I-D-R-A. Y aquí es Nidler por motivos. Y el mag más popular del Phantasy Star Online 2 porque es un gatete. Se llama Sato. Aunque a mí no me gustaba. Pero bueno, todo el mundo lo llevaba. No sé por qué, tampoco es para tanto. Mola más el Scorpion Zete. Se llama Sato. Y aquí lo introdujeron como chat. Tal cual. C-H-A-T. Y dices, ¿pero qué? ¿Cómo? Y es uno de los más más populares. Si ha salido loco también la forma, la han vuelto a recuperar un montón de veces. Pues nada, tío. Es ridículo. Con ataques normales se puede apagar el fuego. No tienen que ser Photonars. Vaya, bueno. Pues nada. Por eso no se me apagaba. Y ese lo han corregido. Ahora. Casi un año después de salida del juego en América. Miedo me da lo que van a hacer con el New Genesis. Y como ya digo, no han corregido todos los errores de traducción. Pero es que una de las clases principales del juego está mal traducida para empezar. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vas con eso? Es que Sega se busca unas formas de sorprendernos. Haciendo las cosas mal de unas maneras súper raras. Porque Phantastar Online fuera de Japón. Y Phantastar Universe fuera de Japón nunca se libraron de tener problemas. Siempre la liaban de alguna forma. Phantastar Online los servidores cerraron... No al mucho tiempo, la verdad. En Dreamcast, en cuanto murió la Dreamcast, en Gamecube, no te creas que aguantaron tanto, tanto. Y en Japón seguían y cosas así. Y... Y en PC... Sacaron dos versiones de Phantastar Online. Phantastar Online 2... Perdón, Phantastar Online PC y Phantastar Online Blue Bus. Y también los servidores... Y no sé, y hacían... Muchas misiones que estaban en la versión japonesa no estaban en la versión americana y cosas por el estilo. Phantastar Universe lo mismo. Misiones y armas que estaban en la versión japonesa no llegaron en la versión americana. Y cosas por el estilo. Y bueno, cípicos problemas de hacker y de servidores e historias similares siempre. Y es que... Sega es Sega y Sega nunca dejará de ser Sega. Mucho me temo. Por eso Phantastar Online 2... Yo al principio que anunciaban la versión americana dije... No sé si me voy a meter. Porque tanto tiempo en la versión japonesa... Bueno, que mira lo que han tardado. Por Dios. Ocho años en sacarla. Digo, no sé si voy a entrar. Primero. Para comenzar solamente en Xbox One. Que es rarísimo. Y luego empecé. Ni siquiera salía la versión para Play 4. Que yo no sé si la van a sacar al final o qué. No entiendo... ¿Por qué no? Que clase de exclusividad rara. Pero vamos. Sacarla en distintas plataformas. A distintos ritmos. Con... Los Scratch. Que hay algunos Scratch. Que tal. La gente que ya empezó a jugar cuando sale en Steam y todo eso. Se ha perdido. No puede adquirir. De forma legal. Porque ya están caducados. Tendrá que buscar en las cenas de la gente a precios abusivos. Aparte... Ya digo. La traducción... Son esas cosas. Que los Scratch. Haya uno nuevo cada semana. Lo cual es absurdo y ridículo. Es demasiada velocidad. De venderle cosas de pago a la peña. Pero bueno. Se haga con Phantasy Star. Los Phantasy Star me encantan. Pero... Pero se gano tanto. Les gusta mucho liarla. Y yo no sé. Que no tengan algún control de calidad o algo así. Ah bueno. Si. Aparte de los eventos exclusivos. De Microsoft. Y cosas así. Y de la Store esta. De Microsoft. De PC. Que no le voy a usar nadie. Hay un evento ahora mismo también exclusivo de Xbox y Microsoft Store. Que... Que te daban... Que te daban. Creo que son 10 millones de experiencia o algo así. Que tampoco es demasiado. Una Rainbow Key. Y un camo de un arma. Que es un micrófono. Básicamente tampoco es muy importante. Pero aún así. Ya llevan varios eventos exclusivos de Microsoft. Que es... Ya digo. Separar contenido. Las exclusividades normalmente no son buenas. Porque te quita la libertad para elegir. Son dos Rainbow. Ah bueno. Un peinado también. Pero vamos. No son muchas cosas. Pero casos es que se van acumulando las cosas que dices. Y quien no tenga Xbox. Y quien no tenga... Gracias a Dios. El New Genesis. Se va a poder jugar en PC. Para empezar la beta. Porque vamos. Yo me estaba esperando que saliera nada más que en Xbox. O alguna tontería similar. Sabes. Pero bueno. Por lo menos se puede jugar desde la historia de Microsoft. Si no da problemas. Porque acordémonos del lanzamiento. El lanzamiento de Phantasy Star Online 2 en América. Es vergonzoso de lo peor. No iba a nadie. Tuvieron que salir los fans a arreglar cosas. Yo creo que sigue habiendo gente con problemas. Puede ser. Es que le hicieron fatal, fatal o peor. Pero es lo que hay. En Phantasy Star Universe teníamos un término para SEGA. Que era SEGAK. Terminado en C. O SEGA C. Porque había una línea de armas en ese juego. Que eran las armas originales pero terminadas en C. Y eran básicamente imitaciones. Eran réplicas. Eran falsas. Y es SEGA. Porque como lo hacía todo mal. Pues tenía que ser una imitación. Tenía que ser falso. Pero es que SEGA siempre la lía. Es lo que les gusta hacer. Por no hablar de Sonic. Pero bueno. Eso ya es otra. Que supuestamente este año es el aniversario. Y tienen que sacar algún juego. Pero todavía no han anunciado nada. Y ya estamos casi a medio de año. A ver qué hacen. Madre mía. Eso sí que me da miedo. Ah mierda. Ya no se puede repetir. Voy a ver el arma que me han dado. Pero creo que no me han dado el disco de música. ¿Yo para qué quiero estos triggers? Si tengo triggers que no uso. Ah. Me han dado el segundo disco de música. Este ya lo tenía. Esta no es muy interesante. Tengo que. Se puede. Ven vender. Nota mental. Buscar discos en tiendas ahora mismo. Necesito esa canción. Están muy ocupados con los pachinkos. ¿Tienen pachinkos SEGA? Sé que tienen recreativas. Pero no sé si tendrán movidas de esas. A lo mejor sí. Pero bueno. Cualquier momento es bueno para meterse con SEGA. Tengo algo por aquí. Uh sí. Ah claro. Porque. Porque me he pasado. La pelea de antes que hice con Luster. Me dan Luminfragment Emel. Cuando me lo he pasado con Fighter. Me has dado más que un 45. Cabrón. Me has dado un. Un AFIX 45. Me da 100 además. Joder. Voy a tener que pasármelo con Etoil. Y con otras cosas. En esta misión te dan un montón de escheveles. Si no tenéis escheveles. Yo es que las voy a tirar. Tengo el inventario lleno de mierda. No tenían AFIXES interesantes. Aquí las armas que te dan no suelen tener AFIXES interesantes en esta misión. Es lo malo. Pero hay algún arma buenecilla. Vamos a ver. Que me han dado. Esta. Nah. La voy a teckear normal. Si total luego le pondré lo que yo quiera. En esta misión por cierto es interesante. Dan un montón de Cliffar y un montón de Sion. Y un montón de Sien. Que son armas con estética de fuego. Y Guren. Y esta arma me lo dieron antes. Creo que lo puedo limpiar el inventario de nuevo. A ver. Todas estas armas no sirven para absolutamente nada. Tienen AFIXES tontunos. A ver. He visto un 7. Uh. Tenemos Divine Will. Si tuviera muchas ranuras y Divine Order. A lo mejor me la quedaba. Pero por Divine Will no. A ver la de 15 que me han dado. Entonces cuál es. A ver. Esto lo cogí antes y no lo guardé. Por el. Zimbelead. No sé cuál es. Este arma es nueva. Y no la conozco. Aumen. Oh. Hostia. Esto es interesante. Pero bueno. Lo guardaré. No es la que yo pensaba. Pero es que la que yo pensaba. Me parece que es un camo. No es una. No es una. No es un arma. Y esta creo que me la dieron. Esta creo que me la han dado antes. Y no la he guardado. En la vez anterior. Bueno. No tengo nada raro por ahí. Scoobes múltiples. Este disco de música. Necesito buscar. Discos de música. Si yo busco Burmin. Que aparece. Sabía yo. El buscador de este juego. Está estropeado. Usualmente. Te busca solamente. Cosas que ya están. Como en la. A veces como que están. Ya en la memoria. De tu propio juego. Y cosas así. Por lo tanto. Como no he visto ese disco. Es como si no existiera. Lo cual no tiene. Ni puñetero sentido. Puede que tengan puesto. Como ángel. No. Sé que el disco. Tiene que ser. ¿Alguien sabe. El nombre exacto. Del disco de música. Que busco. Porque si no lo escribo. Exactamente. No me va a aparecer. Está bastante mal hecho esto. Pero bueno. Es más completo el nombre. Lo tienes en tu tienda. ¿Te ha salido? A mí no me ha salido. A mí no me ha salido. Fri en shock. Ah. Si se llama. Burning Hard. Vale. Te lo compraría a ti. Pero está a mitad de precio. y la racanería triunfará siempre esto necesito un par lo he puesto desde hace menos de un minuto y valía eso ¿cómo te atreves a vender esto y no coleccionar los literalmente necesito dos uno para mi habitación y otro para la para la alianza ha bajado corriente mi momento le habrá salido mucha gente a todos menos a mí ahora este es el disco número uno el disco que me han dado a mí de iJuiceSmile que la verdad es que es un poco rollete lo tengo en la habitación puesto me ha salido antes también y este es el número dos ¿cuántos discos hay? si solamente el buscador me permitiera buscar esto fácil y poner burning a lo mejor y que aparecieran los discos relacionados no sé qué discos hay de burning rangers el póster sí me lo ha salido el póster me ha salido hace un rato me ha salido uno nada más creo o me ha salido otro antes no solamente uno me parece pero pondré todos los que me salgan más discos de burning rangers mejor voy a la habitación que tengo que poner discos el póster me lo anda antes y lo he puesto ya aunque tengo que hacer más hueco tengo que organizar la habitación porque lo he tenido que poner ahí de fondo y necesito que quería ponerlo aquí al lado del este a cambiar esta zona la verdad es que he puesto cosas al azar luego haré algo con ella ¿qué estamos haciendo así? registrar y poner para siempre esta es la única canción que se va a oír a partir de ahora y en la alianza también pero forever esta es la versión ¿qué versión es? ¿la americana o la japonesa? dejarme un momento esto es importante para mí es la misión que llevo esperando desde que salió el juego es ridículo es la japonesa mejor la prefiero la verdad y ahora esta es la única canción que se puede escuchar eso y el carnaval pero bueno ¿cómo se registra para aquí? registran estos dos porque lo tengo repe y he olvidado cómo se cambia aquí está no esto no es esto es ah bueno todos los discos que tenía repe los he ido metiendo aquí o sea que opciones hay pero cuando digo opciones es decir solamente hay una opción esta opción y ya que estoy ¿cómo se cambiaba el aspecto de la alianza por favor? esta ya que estoy pongo el Pioneer 2 también que también relaciono mucho esta canción con esta con la base del Phantasy Star Online estoy diciendo dos cuando no corresponde todo el día con la base del Phantasy Star Online que vamos a volver a visitar ahora mismo porque la misión va de Phantasy Star Online así que eso Burning Rangers es importante no puede haber no Burning Rangers vamos a ello ah por cierto una cosa curiosa esas que me daba la misión has dado una misión para que hicieras fíjate el nombre de la misión referencia es Central Dome Fire Swirl que es el nombre original en Phantasy Star Online de la misión de Burning Rangers Fire Swirl o no Burning Inferno o no sé qué movidas aquí porque si es que tío es que es que manda huevos voy a hacer la misión limitada y eso será todo por hoy yo creo no han metido mucho pero bueno aquí también hay armas que pueden ser interesantes creo que aquí pueden dar bueno esta la quiero como ya he dicho esta la pueden dar también en Central Dome o sea en Fire Swirl o sea en Arc Ship en la misión que acabamos de hacer Burning Rangers aparte de puras pero la verdad es que no me interesan tanto me pregunto si aquí estaba otro arma referencia que también querría tener antes de que salga New Genesis para llevármelo para allá y es no está en Central Dome creo que la pueden dar y en el jefe que he hecho antes también lo pueden dar es el Shield no Dachi es un arma es básicamente la Sumikiri JS War que había en en Phantastar Online y creo que en Universo también llegó a estar básicamente es ese arma pero es el arma sellada me parece que es la Seal JS War cosas mías pero hablando de hablando de Phantastar Online original y del Phantastar Online 2 hay armas que estuvieron en la versión japonesa que todavía no han llegado a salir aquí armas antiguas me refiero unas Dual Blaze de 12 estrellas que me encantan no han salido porque eran de tipo viejo la doble canon por Dios como es posible que iba a hacer la misión limitada voy a hacer una vez la misión limitada y ya está aunque a lo mejor voy a cambiar el personaje de nuevo porque necesito necesito hacerlo la Jiaka Jiaka Ryuran no está el doble canon no está además los camos de la Jiaka y de la Elysion tampoco están ¿dónde están esos camos por favor? voy a volver a poner a este porque necesito jugar con él para hacer misiones diarias y eso esos camos ya cuando los sacaron ya estamos los armas de tipo nuevo que yo sepa ¿por qué no los han metido? ¿qué pijo ha pasado? esos camos son algunos de los mejores y no los han metido a ver si los han metido en alguna tienda desconocida sin que nadie se dé cuenta o algo macho pero bueno voy a hacer esta misión y ya cortaremos en el modo challenge está la Jiaka Ryuken es verdad pero no en el no en el juego normal y ese arma tiene una de las formas que más molan una arma roja y otra blanca son todas las dual todos los dobles sables que sean irregulares que sean asimétricos me suelen gustar siempre pero bueno música estamos en el lobby del fantasy star online original y música del fantasy star online original y en las las zonas van a ser del fantasy star online 2 evidentemente pero con música del fantasy star online original que automáticamente lo convierte en mejor pero bueno lo que pasa es que esta misión realmente muy inspirada muy inspirada no está no es que me entusiasme lo interesante es que puede haber variantes puede ser que empieces aquí en el bosque y tengas que defender al tío que se ha estrellado porque por supuesto no puedes no estar en el bosque y que no se estrelle nadie es ley de vida si estás en el bosque se ha estrellado un papanatas en alguna parte seguro pero hay que defenderle pero esta misión puede empezar en el bosque puede empezar en las cuevas y luego cosas que son referencias al fantasy star online aún así no sé si han cogido las mejores referencias ahora veremos una cosa muy buena que como ya digo tenía fun de estar online original es que hacían mucho con muy poco realmente por ejemplo el área del bosque solamente podía tener dos configuraciones distintas era un juego que simulaba que los escenarios estaban creados aleatoriamente sin embargo era mentira solamente había dos posibles inicios dos posibles configuraciones del área del bosque y todo eso y el mapa era siempre exactamente el mismo sin embargo cogiendo partes del escenario cogiendo cosas de esas hacían un montón por ejemplo había una misión en el propio TTF en el propio Towards the Future que era la misión que más hacía todo el mundo millones de veces podías pasártela de dos maneras distintas más técnicamente de tres la manera normal la manera matando a todos todos los enemigos porque había enemigos secretos que aparecían por detrás o que aparecían si te esperabas un rato y cosas por el estilo o matando a los mínimos enemigos posibles había había puertas cerradas evidentemente y había enemigos que eran el que tenías que matar para abrir la puerta entonces tenías que descubrir quién era el que abría realmente la puerta y sólo matar a ese sin matar a los demás y cosas así porque si hacías la misión matando a los mínimos enemigos te daban un anillo que estaba mucho creo que era el anillo negro y si matabas a los máximos creo que era el azul interrogación no me acuerdo ala todos congelados aquí sin embargo son misiones mata a estos si no si se muere Ash que está aquí dos veces tienes que ir por la ruta larga que es este camino que creo que no he ido nunca son misiones muy tontunas como ya digo Fandestown Lane me encanta porque hacía un montón de cosas súper creativas con muy poquita base que tenía el juego el primer jefe que era un dragón que era el dragón en Towards the Future también en esa misma misión si hacías una cosa especial que la verdad es que he olvidado uno de los personajes podía manejar el dragón cosas por el estilo aquí no se han visto y este juego técnicamente es mucho más capaz en teoría de hacer cosas creativas pero la verdad es que no pero podías manejar al dragón y y hacer los ataques del dragón y cosas extrañas era súper era muy zulo que otro ejemplo había había una misión que a mí me encantaba hacer que era la del secreto de Montague o algo así que era un NPC que había en el juego que básicamente la premisa era que tenías que grabar una película para él y eran como pequeñas misiones y en en una de las misiones se han ido súper lejos los enemigos tenías que luchar manteniendo dentro de la cámara o sea la cámara estaba fija y se iba moviendo esta es la parte que menos me gusta de esta misión este jefe es el Barlodos pero básicamente el jefe está basado en Derrolé Derrolé era el segundo jefe del Thunderstar Online la música es cojonuda lo parte buena es que Derrolé se subía él por su cuenta la plataforma para que le pegaras más fácil aquí no y aquí estamos 12 personas 10 ahora por algún motivo eso son 12 posibilidades más de las normales de que algún mamarracho falle al lanzar el gancho ahí está bueno pues ya está tener que luchar obligatoriamente da igual que ruta sigas en esta misión siempre tienes que luchar contra Valrodos y siempre falla alguien el gancho es que matemático pero ya da igual sin prisa pero bueno esa misión había varias partes en la que tenías que como ya digo en una mantelar dentro de la cámara en otra era una zona que estaba todas las luces apagadas no podías ver prácticamente nada de nada han vuelto a fallar sí y se apagaban todas las luces y otro jugador tenía una cámara que podía ver lo que estaba ocurriendo en esa sala como si las luces estuvieran encendidas y era un laberinto de de barreras y tenías que ir guiando a la gente había muchas misiones que eso tú tenías que desactivar los botones para otro jugador distinto y tenías que compenetrarte sobre todo el modo challenge el modo challenge era cojonudo y y son cosas que yo aquí veo que no hacen y que en el fan de estar portable y en el portable 2 y en cosas así también hacían el modo challenge del portable 2 es bastante bueno bastante bastante bueno y aquí la verdad es que no son tantas cosas las que hacen porque estoy queriendo matar al jefe sino da igual es lo que para mí se ha perdido un poco cuanto más avanzado tecnológicamente más libertad de movimiento hay todo esto parece que se les han acabado las ideas a ver hay jefes grandes interesantes pero no hay mazmorras interesantes aquí como realmente técnicamente puedes pasar de todos los enemigos de hecho tenemos mazmorras con puzzles con cosas secretas había incluso en las propias mazmorras normales había paredes falsas que se podían atravesar con secretos detrás eso aquí no lo hay y eso era buenísimo al final acabas que parecía que estabas jugando al doom yo todas las puertas que parece que no llegaban a ninguna parte todos los callejones sin salida me ponía pegándome a la pared a ver si había algo y a veces lo había eso molaba un montón bueno podías conseguir un chao de Tails para el Sonic Adventure 2 y ahora como el New Genesis va a ser de mundo abierto mundo abierto por lo general no suele significar más contenido hecho a mano que es uno de los mayores temores que tengo cuando es mundo abierto es más genérico es más todo lo mismo una buena mazmorra hecha a mano espero que metan que tiene que ser un otra cosa que se llamaba no me acuerdo el nombre exactamente pero no sé qué stick que cuando te metías en TTF en tu World of Future con ese arma en la última zona había una catarata, te acercabas con el palo y te hablaba un chao y entonces el chao se montaba en el palo y te mejoraba el arma y el arma se convertía en el chao stick ¿era un chao o era un rapi? una de dos pero era un chao o un rapi enganchado al palo y eso era el arma y era mejor esa variante, claro había armas que había que mejorar y había que hacer cosas para que mejoraran cosas en el juego no que te toque y ya está o ir al tío y cambiar objetos por ellas tenías que hacer cosas específicas y eso molaba había una arma que tenías que matar cierta cantidad de enemigos y cosas así para que se haya la ilusión mejorada había muchas historias que yo creo que se han perdido una parte buena sin embargo porque había muchas armas que había mucha más limitación de clases de personajes ciertas clases no podías tener clases secundarias nada por el estilo para utilizar armas distintas había armas en particular que sí que podían utilizar todas las clases como aquí básicamente una cosa que sí que me va a gustar la verdad es que hagan en el FF2 va a ser que puedas utilizar todas las armas de la clase secundaria sin tener que hacer ninguna movida rara de crafteo para usar porque eso va a estar interesante y lo de las armas múltiples y eso puede ser curioso pero espero que salgan armas que mueren armas interesantes ya que van a tener que adaptar técnicamente vas a poder importar tu arma de FF2 al New Genesis el problema es que dicen que las pasivas de las armas las van a tener que adaptar yo me he cogido armas quiero pasar armas que sean interesantes al New Genesis el problema es que si pierden las pasivas ya no van a ser tan originales y hay muchas armas de 14 estrellas sobre todo y cosas así y algunas de 15 que tienen movidas raras que me gustan que cambian la forma de jugar eso se va a perder sobre todo la lanza esa que digo que ataca desde lejos las Twin Dagger que lanzan proyectiles el arco que lanza que tiene ataques extra básicamente también lanza proyectiles desde arriba no temo es muy similar pero hay muchas no sé hay armas que van a perder su forma especial de jugar si las cambian demasiado cuando llegue el New Genesis espero que no cambien mucho o que las consigan adaptar de alguna forma satisfactoria que ya veremos es Sega nunca te puedes fiar ah bueno esta música es la de las ruinas cuando estamos en las ruinas porque esto técnicamente son las ruinas que no se parecen en nada estas ruinas a las del Phantom Star Online ¿me podéis dejar más pegado a la pared sin poder moverme? y esta música está muy chula la verdad es que realmente el Phantom Star Online 2 es la única música que me gusta hay un par es la de Dark Falls original o sea el Dark Falls Elder y y la música de cuando vas y la música de la tercera fase de asalto la de la del primer jefe del episodio 6 es que he olvidado el nombre esas dos canciones yo creo que son así las que más el resto bueno pero es que como ya digo todo el mundo dice wow la música de Phantom Star Online 2 es la polla porque se adapta la situación si estás en pelea si no estás en pelea pero es que cuando no estás en pelea precisamente quieres que la música te entretenga ¿no? porque cuando estás en pelea no te vas a fijar yo es lo que pienso prefiero que la música sea todo el rato la parte interesante de la canción porque en Phantom Star Online no había ninguna prácticamente canción que no tuviera ritmo aunque fuera la del bosque la canción del bosque mola un huevo por no hablar de alguna canción del episodio 2 o del episodio 4 que eran referencia a los Phantom Star originales eran remixes la canción que tenía puesta en la alianza hasta hace un momento la canción que usaba en los vídeos es la música de Spaceship del Phantom Star Online original detesto pelear siempre me sale este jefe este es el más pesado el el doble al final de la misión básicamente te enfrentas a un Dark Falz aunque realmente solamente había un Dark Falz en el Phantom Star original la verdad luego había otras cosas pero Dark Falz no había nada más que uno y que la verdad es que molaría que recuperaran de alguna forma ese jefe molaba bastante ese jefe molaba bastante y era súper injusto la primera vez que te enfrentabas a él en modo difícil porque tenía un ataque como tuvieras poco nivel literalmente te mataba de una y era súper entretenido ¿dónde está? ah bien aquí no está me acabo de acordar que hacer este ataque está cheto si me hubiera acordado antes si le das al botón de atacar justo después de hacer un ataque de la X o de caer al suelo o bueno hay un ataque justo a tiempo que quita bastante y no estaba haciendo pero bueno para qué pues no juega en automático ya me han confundido mierda jurarse la confusión es para los débiles la cámara no ayuda pero bueno sé que le estoy pegando veo números una de las armas de Fanta Star Online que por cierto es la que yo estaba refiriéndome antes la Sumikiri J3 si es la que yo recuerdo al principio te la daban sellada luego después de matar no sé cuántos enemigos con ella te la dessellaban y cuando te la dessellaban utilizaban el porcentaje de invocar al mag podías en lugar de invocar al mag puedes hacer un super ataque del infierno con ese arma que abarcaba toda la pantalla básicamente pero sacrificabas el cargador del mag esas son mecánicas interesantes había otro arma que era la Flow en Sward por supuesto que disparaba básicamente hacía no lo mismo que la que la que la J-Sward esa pero casi con cada ataque hacías un aura de destrucción pero cada vez que atacabas te quitabas vida eso también es interesante ser el arma más cheta del juego y luego también había una variante de palo de mago y de launcher no de launcher de escopeta o shot que se llamaban en la que el palo de mago estaba muy cheto pero de forma aleatoria mierda no era el sitio seguro de forma aleatoria te congelaba o te metía estados alterados negativos porque sí pero claro quitaba un huevo y el shot no me acuerdo que hacía alguna putada tendría pero 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 estaba cheto también ahora no me acuerdo exactamente lo que hacía a lo mejor te envenenaba o algo así pero esas son cosas que molaría que metieran pero no tengo la mayor de las esperanzas la verdad nota mental no te metas de boca a los enemigos que luego pasa lo que pasa echo de menos que en la arribadate tenía doble de curación pero bueno se nota y son ese tipo de armas la verdad es que me suelen gustar no son las que son no son las las mejores del juego pero por eso me he hecho armas raras con otro personaje vale por aquí no hay realmente nada interesante pero bueno queríamos hacer la misión hay otra variante en la que empiezas en las cuevas pero esa variante es más rara que no confío en que me salga aparte voy a ir cortando tampoco hay mucho más que ver ¿Camo? no no he visto en el suelo 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 verlas no creo que no me he dejado me he dejado una habilidad ese yo creo que eran cajas rojas no rosas o sea el brillo es el característico que tienen creo que no me he dejado nada luego lo miraré en el vídeo a ver si me he dejado algo pero meh que más da si los ese ya hazme clip lo que pasa es que no tengo el twitch abierto luego lo miro si me haces un clip luego lo miro creía que no me he dejado nada pero que de todas formas las habilidades de tipo ese que voy a usar y todo eso ya las tengo decididas y ya las tengo preparadas para hacérmelas en las armaduras y todo eso o sea que tampoco creo que fuera muy valiosa espero no lo sé ya veremos pero no creo que maza que es lo peor que puede pasar me da pereza hasta cambiar esto por escubes era un trigger entonces que le den tengo 4 o 5 fuera a nadie a nadie le importa los trigger de esta misión creo que ni se venden si es una misión que puedes repetir las veces que quieras para qué el trigger si es que no tiene sentido que pongan trigger que pongan trigger de burning rangers eso sí que necesita trigger no esto bueno no importa entonces no se pierde nada nada más creo que eso es todo se me ha olvidado decir alguna cosa ah bueno sí en realidad esta misión esta música y todo eso es por lo del día de acción de graf no es el día de acción de gracias cuando hacen lo de los huevos el easter este de américa no es acción de gracias es otra cosa la pascua 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 tiene más sentido hay una misión de pascua que es la misión del año pasado del fantasy strongline 2 la versión japonesa del año pasado si hubieran metido la de este año vale pero es la del año pasado salvo que este año en Japón hayan metido la misma que el año pasado pero es una misión que en mi opinión es básicamente irrelevante es tontería hacerla estoy en lo cierto o me lo estoy inventando creo que no había ninguna recompensa realmente buena por hacer esa misión son enemigos de nivel 91 a qué mal le da enemigos de nivel 91 pensaba que pondrían la misión de este año pero no es la misión del año pasado verdad no me he vuelto loco por lo tanto es 100% tontería la misión de o sea esta semana es que he jugado muy poquito nada más que he hecho los afises que tenía que hacer ha habido juegos de pascua mejores lo único bueno de la misión de pascua es que sale la música del Sonic Adventure 2 de Eggman que eso siempre viste eso siempre es bueno pero es una misión que no tiene nada interesante que te puedan dar ya está esta misión sí da igual que tenga cosas interesantes lo importante son discos de música de los Burning Rangers porque estoy aquí podiendo estar con los Burning Rangers ya está o sea esa misión por eso no he hecho live stream la semana pasada porque es que es tontería de hecho he podido hacer muy pocos live streams esta semana así que a ver si puedo volver pero es que he tenido unos días que tenía muchas movidas y entonces no he podido mañana quiero hacer loop hero que lo dije la semana pasada pero es que no he podido hacer desde el viernes yo creo casi una semana sin hacer ni el huevo en lo que se refiere a esto pero bueno y ya digo el Fantasy apenas me he metido sobre todo porque estaba la misión de Easter que era una tontería muy grande y digo va pa qué jugué a la misión esta que acabo de jugar y ya no hice nada más la otra semana pues nada vamos a ver porque todavía quedan un par de cosas que tienen que meter en Phantastar Online 2 antes de que salga New Genesis una de ellas la nueva misión del modo Challenge tiene que salir básicamente ya segunda cosa tienen que integrar el motor de Phantastar Online 2 New Genesis en el juego que son la versión japonesa ya lo han hecho y por cierto detesto como se ven los pelos específicamente con el nuevo motor parecen todos de plástico es como cuando salió el Sonic Heroes y dijeron ¿qué pasa si le metemos un HD? ¿qué pasa si le metemos a todos como si estuvieran hechos de plástico y se vea súper feo? los personajes antiguos con el nuevo motor me recuerda a eso los pelos son de plástico son pelucas feas mal hechas los pelos nuevos se ven de puta madre pero los viejos no me gusta nada y algunos efectos de luces con los trajes antiguos y los modos antiguos quedan súper raro a la hora de importar personajes del Phantastar Online 2 al Phantastar Online 2 New Genesis algunos efectos como ya digo quedan un poco raros sobre todo el pelo el pelo es horrible va a haber espero que saquen pelos nuevos buenos porque vamos no puedo ver yo eso es súper feo a ver si a lo mejor alguien saca algún típico parche de estos de Riseid o alguna cosa de esas para que los pelos no se vean que dan asquito porque me va a dar cosica pero bueno nada más lo dejo y nos vemos si puede ser espero que sí a ver si puedo hacer live stream mañana pero es que esta semana es complicada y hacemos loop hero y más cosas venga y a ver si continúo con el 2 point es que he empezado dos cosas que no he continuado porque es que no puedo hacer live streams y hoy había Burning Rangers y Burning Rangers es más importante que todo lo demás así que eso nos vemos se acabó adiós hasta mañana espero adiós